Cuando yo diga, corre, tú corres. Cuando diga, escóndete, tú te escondes. Cuando te envío con sardinilla... No sé. Hay algo malo conmigo. A donde quiera que voy, la gente muere. Y a veces... Siento que podría... Hacer arder al mundo. Aunque yo no lo quiera. Y eso... Me aterroriza muchísimo. Todo el tiempo. El miedo es una enfermedad. Si este se padece y no es tratado... Podría consumirte. ¿Y cómo lo tratas? Enfrentándolo. Enfrentar tu miedo no es algo fácil. Pero estoy aquí contigo. Y yo voy a protegerte, Siri. De acuerdo.